mi gente soy ácido mc del programa urban de pro el programa que representa el hip hop nacional queremos dar la bienvenida me gustaba la música desde los cuatro años a los 11 empezó en la competencia del freestyle es el uno de los fundadores creador de the dog house bienvenido micro tdh mi brother como te como te recibe nuestra patria 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 hermana nos sentimos los mismos aunque no 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 pensamos que la frontera nos divide como te ha recibido el pueblo ecuatoriano bueno muchísimas gracias hermano por la invitación vengo de mérida venezuela de mérida venezuela yo nací allá en los andes venezolanos quizás así me viralicé en caracas pero nací nací en mérida así y fundé the house en mérida también ellos son una familia merideña bueno realmente me siento súper cómodo con la bienvenida de parte de la familia ecuatoriana súper buena onda toda la gente se me han pegado varias palabras ya digo ñaño ya digo de repente me lanzó un delay estamos ahorita estrenando sencillo el querer volar tu último disco el inefable grandes producciones ya trabajado con neutro shorty en este momento la palestra del hip hop venezolano y del hip hop latino la la puso alta no tenemos a grandes candidatos para ser los mejores cómo te sientes en este momento en torno a más allá de la calidad del talento que imprimes en tus contenidos cómo te sientes con la competencia piensas que es dura piensas que vas a poder mantenerte cuáles son tus decisiones bueno yo pienso que que no tengo competencia en el aspecto general porque más que competencia la competencia es dura las tendencias bajan suben crecen cambian pero ahorita más que competencia debemos buscar es una unión y la y la camada de la nueva de la nueva generación del hip hop venezolano más que nada ha hecho eso algo que de repente no se hizo tanto en los tiempos pasados si se hizo pero no se explotó al máximo porque el internet no era tan grande las redes sociales no eran tan grandes yo lo que pienso es que ahorita a mí en mi carrera pienso proyectar mi mejor dicho que quiero orientar mi proyección hacia un ámbito que no sólo me encasille en el hip hop sino que me dé la oportunidad de experimentar a nivel musical integral y general en este caso piensas de explotar tu carrera también como canta autor más allá de un mc que interpreta contenidos y en el ecuador esperamos que uno de los compromisos de micro tdh sea poder también escuchar el hip hop nacional que también goza de grandes contenidos y qué mejor si en la entrevista y en esta transmisión en vivo podemos comprometerte para quizás puedan salir un par de fits con grandes talentos ecuatorianos que te queremos presentar sería muy bueno para para acrecentar la cultura para que el movimiento hip hop venezolano y ecuatoriano se empiecen a unir y hacer buenas conexiones estás de acuerdo con eso bueno lo que sí me he percatado de que la escena del hip hop ecuatoriano no ha tenido un auge internacional tan extenso pero sin embargo digamos que desde el underground hay un talento inmerso muy bueno y con un y con una proyección que podría ser increíble yo lo digno explotar exacto yo lo que pienso es que la escena del hip hop ecuatoriana también tiene que como he visto que hay mucho encasillamiento del hip hop underground hip hop real y no hay tanta amplitud al trap por ejemplo que ahorita a nivel de money a nivel de views a nivel de rating no es que yo lo haga sino que es una realidad exacto es un mercado actual y así como lo es ahorita en 2009 fue el dubstep y entonces la gente no no quiere soltarse a admitir o abrirse a aceptar ese tipo de estilos musicales en su vida yo creo que después de que evolucionemos un poquito a nivel latinoamericano y aceptemos nos quitemos ese chip de hip hop real de quienes más que no yo creo que cuando todos entendamos que hay música para todo el mundo y gustos para todo el mundo todos vamos a poder hacer música para todos y claro que lo podría considerar hermano yo quisiera darte las constelaciones más millones de caricias en un manantial si te fallo quiero que no me perdones porque no mereces que nadie te trate mal desde el club esto es urban de pro mi gente y te quería también va a considerarlo te quería también preguntar micro tdh en en el ecuador nosotros estamos dando la acogida a los hermanos del pueblo venezolano quieres enviarle un mensaje a toda esa audiencia venezolana hermanos que por supuesto también es un pueblo con mucha pasión con mucha constancia un pueblo trabajador y que le gustan las luchas no se rinde ante cualquier batalla saluda a tu gente a tus compatriotas hoy por hoy que visitas la república del ecuador bueno antes de eso también quería comentar mi experiencia por lo menos en esta ha sido mi primera salida puntual y profesional al trabajo como tal en latinoamérica y he podido ver la presencia de muchos venezolanos en bogotá en ecuador que de repente tienen que humillarse de cierta forma hacia la sociedad para buscar una aceptación para buscar un progreso para buscar una oportunidad y como como compatriota me duele me siento me siento dolido porque es una realidad que muchas personas están obviando de repente hay muchas personas que tienen una realidad así pero otras que tienen una completamente diferente y no están percatados de lo que está sucediendo pero no sabes lo que suceda hasta que lo ves y quiero darle un mensaje a todos esos hermanos y hermanas venezolanas que están guerreando a nivel latinoamericano que sigan luchando por sus sueños ya que nuestro país no nos ha brindado todas las oportunidades posibles pero nosotros mismos tenemos la posibilidad independiente de abrirnos puerta a todas las posibilidades que queramos una persona nunca la abandonas incluso si excelente nos vemos este dos en quito el evento organizado por la reverbera team y también nos vemos el tres en guayaquil las entradas la pueden conseguir directamente con el equipo de la reverbera team es la primera vez que para terminar estamos con un gran artista tremenda proyección a futuro sabemos que vamos a tener muchas noticias de éxito a partir de hoy un compromiso también con la gente de urban de pro y el pueblo ecuatoriano que nos ofreces para el concierto eficacia grandes contenidos de explosión como todo un venezolano como se caracterizan ustedes y también un saludo para la gente de urban de pro y todo el movimiento hip hop ecuatoriano hermano bueno primero el saludo para el movimiento del hip hop ecuatoriano el movimiento musical general ecuatoriano también y un saludo para la gente de urban de pro de verdad agradecido con ustedes hey a iguana MC que está por allá hermano un aplauso para iguana por favor un aplauso para la iguana hermano bueno lo que le puedo asegurar es que voy a dar lo mejor de mí siempre que piso cualquier escenario doy lo mejor de mí voy a darles pasión cambios va a ver bueno mi show es bastante bastante digamos diverso nos sentimos orgullosos de poder tener en nuestro ser al colega del hip hop universal movimiento que congrega a muchas masas en todo el mundo desde mérida venezuela uno de los grandes representantes del rap latino micro tdh en la casa esto es urban de pro trabajamos por un hip hop diferente loco la distancia no hace el desamor y si contigo estoy mejor